Tú me has perdonado, ya no me condenas, soy nueva criatura desde el corazón. Tú cambias lamento por eterno gozo, ya no soy el mismo, Cristo vive en mí. Estás conmigo, no me dejas, estás conmigo, cerca estoy, cuidas mis pasos, Dios mío, yo te sigo. Estás conmigo, no me dejas, estás conmigo, cerca estoy, tú eres mi escudo, Dios mío, mi confianza está en ti. Tú mi roca firme, tú mi fortaleza, Dios castillo fuerte. Y mi libertador, mi alto refugio, solo en ti confío, tú eres la fuerza de mi salvación. Estás conmigo, no me dejas, estás conmigo, cerca estoy, cuidas mis pasos, Dios mío, yo te sigo. Estás conmigo, no me dejas, estás conmigo, cerca estoy, tú eres mi escudo, Dios mío, mi confianza está en ti. Mi defensor, mi salvador, a quien acudo en aflicción, a tus promesas me aferro hoy. Tú eres mi padre, mi protector, mi defensor, mi salvador, a quien acudo en aflicción, a tus promesas me aferro hoy. Tú eres mi padre, mi protector, mi defensor, a quien acudo en aflicción, a tus promesas me aferro hoy. Tú eres mi padre, mi protector, mi defensor, mi salvador, a quien acudo en aflicción, a tus promesas me aferro hoy. Tú eres mi padre y mi protector. Estás conmigo, no me dejas, estás conmigo, cerca estoy, cuidas mis pasos, Dios mío, yo te sigo. Estás conmigo, no me dejas, estás conmigo, cerca estoy, tú eres mi escudo, Dios mío. Mi confianza está en ti. En su bondad abrió mis ojos hacia la realidad. El pecado me tenía atado a la oscuridad. Ahora entiendo que puedo cambiar, por su gracia encuentro la libertad. Ese juicio por la humanidad fue ganado en esa cruz. A continuación, te presentamos recomendaciones e instrucciones para cuidar de tu bienestar, el de tu familia y amigos. Te pedimos que prestes atención. En el caso de una emergencia, mantén la calma y evacúa de forma ordenada. Ubica las salidas de emergencia más cercanas. Si falla la energía eléctrica, espera a que se active la planta eléctrica del lugar. Si se presenta un colato de incendio, utiliza el extintor más cercano. Por tu seguridad y para evitar contagios de COVID, hemos tomado varias medidas. Instalamos filtros especiales en el aire acondicionado para tener un aire libre de virus. Todos nuestros salones son desinfectados previo a cada servicio. Ahora te toca a ti. Te invitamos a cumplir con estas recomendaciones. El uso de la mascarilla no es obligatorio. Sin embargo, por tu bienestar, te recomendamos utilizarla. Utiliza las entradas y salidas asignadas. Evita las aglomeraciones. Es nuestra responsabilidad cuidarnos y cuidar de los demás. En el lugar de la mascarilla no es obligatorio. ¡Gracias! ¿Qué tal, estimados? Muy buenas noches. Qué gusto poder estar aquí con ustedes hoy. Para nosotros es sumamente emocionante poder estar nuevamente un lunes aquí. Para nosotros es un gozo no sólo reunirnos en la casa del Señor, sino aprender de su palabra. Hoy es un día genial y estamos súper, súper emocionados. Tenemos algunos anuncios antes de iniciar. Quisiéramos comentarles que esta semana se lanzó ya el podcast y estamos emocionados de que ustedes puedan tener acceso a ese material en el podcast. Ustedes van a poder ver de momento o vamos a iniciar con los capítulos que hemos aprendido aquí acerca de Juan. Y es un material bastante útil. Queremos motivarlos a que ustedes en algún momento que tengan puedan escucharlos, descarguen los episodios, denle suscribirse a la aplicación y que ustedes puedan dedicar un momento de su día sabiendo que van a poder escuchar la palabra del Señor y refrescar lo que aprendimos en Juan. También les quiero recordar que el otro viernes, perdón, dentro de dos viernes, el 12, es el último servicio que vamos a tener el otro lunes, el último servicio que vamos a tener. Y el mensaje va a estar buenísimo, pero además es la celebración que tenemos de fin de año. Estamos emocionados por las actividades que vamos a hacer. Queremos pedirles que, por favor, los que sientan en su corazón, que están viéndonos en las redes, primero que vengan, que nos acompañen y nos acuerpen aquí en Próceres. Pero además, los que se sientan motivados para hacerlo, traigan un regalo. Vamos a hacer una dinámica especial. Vamos a poder compartir. Podemos incluso escribir alguna nota que entregarle a la persona que va a recibir nuestro regalo. Estamos muy, muy emocionados por las actividades que tenemos. También les queremos recordar que hoy es lunes, descrito está, y el Espíritu lo sabe. Estamos muy, muy emocionados. Hemos estado aprendiendo en esta serie de Génesis de las distintas interacciones que el Señor tiene con la humanidad. Y recién estamos aprendiendo de la vida de Abraham. Estamos ya en la etapa de la vejez de Abraham. Abraham está cerrando ciclos y está empezando uno nuevo con la vida de Isaac. Y es una nave lo que estamos aprendiendo. Es una nave ver el trato del Señor con las personas. Y tenemos nosotros no solo un ejemplo de su grandeza y de su misericordia, sino que también tenemos para aprender de las dificultades que como personas podemos vivir. Pero en medio de la dificultad reconocemos esa grandeza del Señor. Y hoy podemos juntos levantar nuestras manos hacia el cielo y adorar al Señor. Podemos aprovechar este momento para disfrutar no solo ese bálsamo hacia nuestro corazón, sino también esas palabras de amor que le podemos dedicar a nuestro Señor. Si nos pudieran hacer favor de acompañarnos en una oración para poder iniciar con este momento de alabanza. Te damos gracias Señor porque estamos reunidos hoy aquí contigo. Podemos aprender de tu palabra y podemos disfrutar de tu presencia. Nos sentimos gozosos de poder exaltarte, de alabar tu nombre y de levantar nuestras manos hacia el cielo reconociendo la grandeza tuya en nuestras vidas Señor. Te amamos y bendecimos. Amén. Y tú y yo el poder derrotaste en la muerte del Rey. Tu corazón late hoy en nosotros, tuyo es la gloria, la fama Señor. Y por el amor que nos entregaste, nos levantamos a cantar. Al Rey poderoso al que nos salvó, la gloria, la honra a ti Señor. Humanos hacia el cielo, vamos a cantar. Al Rey poderoso siempre alabar. Vamos con tus palmas. Tú es el sol y todas las estrellas. Tú es el cielo, la tierra y el mar. Y tú ya las voces que hoy te amaban. Todos podemos cantar. Al Rey poderoso al que nos salvó, la gloria, la honra a ti Señor. Humanos hacia el cielo, vamos a cantar. Al Rey poderoso siempre alabar. Por su inmensa gracia, por su eterno amor. Todos mis pecados se perdonó. Con manos hacia el cielo, vamos a cantar. Al Rey poderoso siempre alabar. Oh, 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 oh al cielo, hoy nos levantamos. Somos tu pueblo, somos perdonados, con manos al cielo, hoy nos levantamos. Somos tu pueblo, somos perdonados, con manos al cielo, hoy nos levantamos. Al Rey poderoso, al que nos salvó, la gloria y la honra a ti Señor, con manos hacia el cielo, vamos a cantar. Al Rey poderoso, siempre alabar, por su inmensa gracia, por su eterno amor, todos mis pecados, el perdón no. Con manos hacia el cielo, vamos a cantar. Al Rey poderoso, siempre alabar. Bendito eres tu Señor. Demos un fuerte aplauso a nuestro Señor, que es glorioso y es maravilloso y nosotros nos reunimos para exaltar su nombre. Gloria al Señor. Hoy vamos a continuar, como les decía, con el tema de la vida de Abraham. La semana pasada estuvimos hablando de Génesis 20, 21. Aprendimos de la misericordia y del perdón del Señor, como a mí me impactó y es lo que sigo recordando, como el Señor no va a dejar que nosotros estropiemos los planes que Él tiene para la humanidad. Y eso que Él hizo en ese momento, en la vida de Abraham, nosotros lo reconocemos que lo hace en nuestras vidas aún. Y es en su misericordia que nosotros tenemos esa bendición de poder ver el plan del Señor desarrollarse. Y hoy vamos a continuar viendo la historia de Abraham y cómo es retado en una etapa sumamente complicada para Él. Él ya tiene a su hijo de promesa. Él está emocionado porque está experimentando esa paternidad y se enfrenta con una situación bien complicada y es emocionante ver cómo Él es obediente y cómo caminando con el Señor, aunque sea difícil, podemos sobrellevar lo que tengamos por delante. Hoy les pido que por favor le demos la bienvenida a Rafa, que nos va a bendecir con este tema. Es un privilegio poder, como les decía, no sólo escuchar la palabra del Señor, sino reunirnos para poder hacerlo y damos gracias por la vida de Rafa que comparte este mensaje con nosotros. Les pido nuevamente un aplauso para el Señor y la bienvenida para Rafa. Gracias. Hola amigos, buenas noches. Qué gusto nuevamente estar aquí con todos ustedes, los que nos acompañan en línea, en la radio. Para mí es de los capítulos más, más contundentes de Génesis. No sé si es para ustedes, pero si no, igual síganme la onda que la vamos a pasar muy bien. Hemos visto en Génesis cómo aparece en el nombre de Dios. ¿Se acuerdan al principio? Elohim, ya vimos el Shaddai, cómo van apareciendo los nombres de Dios. Hoy vamos a profundizar en otro, que es Jehová Jiré. ¿Ustedes han escuchado ese? Que es Dios mi proveedor. Y va a ser bien interesante entender lo que eso significa, porque usualmente en la Biblia como funciona es, a veces hay dudas, hay una palabra, hay un concepto y uno dice de dónde, o sea, cuál es el significado, porque a veces puede variar un poco. Y lo que Jesús hacía siempre, le decía, ¿y cómo era el principio? ¿Cómo era del inicio? Porque el primer concepto, donde la primera vez que aparece es el que más peso tiene. Y mucho de eso vamos a descubrir hoy. Como ya nos decía José, hoy estamos entrando al final de la vida de Abraham. De hecho, a partir de la próxima semana ya pasamos a Isaac. Ahí tienen en pantallas, ya vimos la prehistoria, el diluvio, Abraham, ahora estamos en el mero cierre. Luego vamos a pasar a Isaac, Jacob y José y luego seguiremos estudiando la palabra de Dios. Quisiera iniciar orando, para que sea el Espíritu Santo quien nos hable y nos ilustre lo que vamos a leer hoy. Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias por este tiempo. Padre Señor, gracias por el espacio que hemos decidido tomar para conectarnos contigo, para enamorarnos de ti. Háblanos Señor, a lo más profundo de nuestro corazón. Queremos crecer para ti Señor, a la estatura perfecta que eres tú Jesús. Te entregamos este tiempo, Espíritu Santo, eres bienvenido acá. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Quiero, como hacemos siempre, leer los últimos versículos del capítulo 21, para ponernos en contexto lo que estaba sucediendo. Además está decir que fue, ¿se acuerdan cuando Abraham se va nuevamente con Abimelec? Dice que Sara es su hermana y viene toda esa parte. Y luego termina haciendo un pacto con Abimelec, versículo 32 del capítulo 21, dice Hicieron pues un pacto en Berseba y se levantó Abimelec con Ficol, comandante de su ejército, y regresaron a la tierra los filisteos. Y Abraham plantó un tamarisco en Berseba y ahí invocó el nombre del Señor, el Dios Eterno. Ahí vemos otra vez un nombre para Dios. Y peregrinó a Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. Versículo 22, capítulo 1. Versículo 1, capítulo 22. Aconteció que después de estas cosas, ya ha pasado un poco de tiempo, de hecho vamos a ver que eran más o menos 15, 20 años que habían pasado. Dios probó a Abraham y le dijo Abraham. Y él respondió, eme aquí. Y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Quiero hacer el disclaimer de un par de versículos para entender esto. Oseas 12, 10 dice, también he hablado a los profetas y multipliqué las visiones por medio de los profetas, hablé en parábolas o en comparaciones o en similitudes. Y Lucas 24, 27, Jesús hablando en el camino de Maús, dice, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¿Por qué les digo esto? Porque uno a veces estudia, creo que todos hemos escuchado la historia de Abraham y cómo se va a sacrificar a Isaac. Y dice, al Arán, qué fuerte vas, qué intensa es la historia. ¿Pero qué conmigo? Acá lo que vamos a ver hoy es algo mucho más poderoso de lo que uno puede ver a simple vista. Es una imagen, justamente como dice Oseas, es una comparación de lo que habría de venir. Porque el centro de la historia de Génesis no es Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni José, sino Cristo. Ah, pero Jesús ahí no apareció. Ah, sí apareció una vez reencarnado, ahí con los ángeles en su amigo Morra. No, todo habla de él y es lo que vamos a estudiar hoy. Retomando entonces el capítulo 22, dice que Dios probó a Abraham. La primera pregunta es, ¿Dios prueba o no prueba a los hombres? Porque uno dice, no, si Dios nunca te va a tentar. Algunos dicen, es que es diferente probar a tentar. En el griego y en el hebreo es la misma palabra. Entonces, ¿prueba o no prueba a Dios? Santiago 1.12.13 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga, cuando he sentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, dice Santiago. 1 Pedro 1.7 dice, para que la prueba de vuestra fe más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea ya que resulte en alabanza, gloria y honra en revelación de Jesucristo. Prueba entonces Dios o no a los hombres. Y dice que parece como confusión, vamos a ver varios pasajes como parecieran oponerse, pero la diferencia es que cuando Dios te prueba, es para resaltar tu fe, es para mostrar la virtud que Él puso en tu corazón, nunca para hacerte caer. Esa es la diferencia, el diablo te va a atacar para hacerte caer, Dios lo que va a hacer es para hacerte brillar y ese es el concepto que vamos a hablar hoy. Dios le dice, toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas. Aquí hay dos pasajes bien importantes, uno dice, tu único hijo, Ismael. Porque a través de Isaac iba a ser contada la promesa, a quien amas. Y es la primera vez que aparece el verbo amar. No antes habíamos visto el verbo amar en Génesis. Y lo que relata, lo que denota, lo que muestra la gran fuerza es la relación del padre con el hijo. Y no lo olviden porque más vamos a profundizar bastante en eso. Él dice, toma a tu hijo y ofrécelo ahí en holocausto. José nos resumía bien la emoción de decir la promesa y finalmente se cumplió el nacimiento de Isaac. Y ahora Dios le dice, ofrécelo en holocausto. ¿Qué piensan ustedes? O sea, ¿qué siente nuestro corazón? Es como, ¿pero por qué? O sea, ¿cuál es la gana? ¿Qué es lo que realmente está pasando acá? ¿Qué es lo que pasa cuando Dios a veces te dice, entrégame algo? ¿Cuál es la disposición de nuestro corazón de sacrificar las promesas de Dios versus mantener la relación con Dios? ¿Qué vale más? ¿La bendición que yo he recibido de Dios? ¿O mi relación que tengo con Dios? Porque a veces es bien fácil perdernos en las bendiciones. Ah, no, es que si me quitan la bendición que Dios, si Dios me lo dio, no me lo va a quitar. Pues Abraham le... O sea, el hijo de la promesa estaba dispuesto a... No estaba dispuesto, le pidió que lo sacrificara. ¿Qué ocupa el primer lugar en nuestro corazón? Mateo 10, 37, 38 dice El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, dice Dios. El que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Al que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y es bien fuerte a ustedes porque uno dice ¿Alarán? ¿Será que Dios me pide entonces hasta qué punto lo amo? Dios quiere revelarlo en tu corazón porque Dios ya lo sabe. Dios ya sabe hasta qué punto lo amas. El problema es que nosotros engañamos a nosotros mismos diciendo que lo amamos más que todo pero no se refleja en la realidad. No parecía evidente. Dios hace decir quiero pulirte. Quiero que te des cuenta hasta dónde me llamas. Hasta dónde tu corazón realmente está conmigo. Porque lo que no podemos es vivir una vida de hipocresía pretendiendo ser algo que realmente no somos. Quiero mostrarles a continuación una pequeña tabla muy sencilla del proceso de separación que ha vivido Abraham. Si vemos desde el inicio, Dios le pide en primer lugar sal de tu tierra de uno de los caldeos. ¿Qué es lo que estudiamos? El significado de eso es deja la tierra de pecado y de odatría. Luego le pide seguir su camino después de la muerte de su padre. Dejar los vínculos con esas raíces pecaminosas que nosotros podemos tener. Luego separarse de Lot. Separarse de los deseos carnales significa eso. Luego separarse de su comodidad para rescatar a Lot. Que es la disposición de dar su propia vida en salvación de otros. Luego separarse de sus riquezas con el diezmo Melquisedec. Entregar diezmos y ofrendas a los representantes de Dios. Separarse de su prepucio en la circuncisión. Morir a los placeres carnales. Luego le pide separarse de Ismael. Que es separarse de aquello que trató de conseguir para Dios por medio de sus propias fuerzas. Y ahora le pide separarse de Isaac. Separarse de lo más preciado y mayores bendiciones de Dios. El caminar con Dios es un caminar de santificación. Santificación quiere decir separación. Es bien importante entenderlo. Dios te está pidiendo continuamente que te separes y te separes y te separes para hacerte puro. Para hacerte exclusivo a Él. Para que lo único que importe sea Él. Miren lo que dice 2 Timoteo 2.19 No obstante, el sólido fundamento que permanece firme teniendo este sello el Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre de Dios. El proceso de la santificación es la separación. Es hacer de lado todo aquello que no es Dios. ¿Cuál es el proceso que estamos viviendo ahora en nuestras propias vidas? Que tal vez que te ancla un poco más. Que te hace arraigarte a ciertas raíces de la tierra. ¿Y sabes qué es lo importante? Entender que es un proceso. No que es poco a poco. Es que en cada temporada va a ser un nuevo tema. Y tener la valentía de decirle al Señor ¿Qué quieres que arranque de mi corazón ahora? Y tal vez las finanzas. Tal vez algún pecado alguna adicción algo que hay en tu corazón. Es decir una tras otra tras otra tras otra para pulirnos y realmente crecer como cristianos. Versículo 3 Abraham se levantó muy de mañana aparejó su asno y tomó con él a dos de sus mozos y a su hijo Isaac y partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. A mí me encantan esos contrastes de ustedes. Hace unos 15, 20 años él estaba con Abimelec diciendo que Sara era su hermana porque tuvo miedo. Tuvo miedo. Ahora que Dios le dice entrégame a tu hijo y se muy de mañana se levantó y le hizo caso. Eso es obediencia porque eso es y es tenerlo bien claro a ustedes es la obediencia fuera de tiempo es desobediencia. Es que ya mero ya mero le voy a entrar. Si Dios te ha hablado créele y dale con todo. Vamos a ver el proceso de Abraham. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros si estuvimos en los pies de Abraham? Es que honestamente cada cuanto nos pasa algo que Dios te dice despréndete de algo fuerte. Y quiero retarte si nunca Dios te ha dicho algo de eso esta vez porque no has siquiera iniciado el proceso de santificación. porque no, 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 no fuiste salvo así a monedita de oro y todo va perfecto. No, siempre hay algo en nuestro corazón. Entonces, si Dios no te ha dicho algo pero es el momento de decirle Señor yo soy como vasija de barro en tus manos haz conmigo conforme a tu voluntad y realmente entregarnos completamente a Dios. Isaac se quería decir gozo, risa ¿se acuerdan? Y Dios le dice entrégame tu risa entrégame tu gozo. Es un concepto fuerte de tratar de comprender. ¿Dios me quiere quitar el gozo? No. Dios quiere revelar si el gozo es mayor que él mismo. Porque las bendiciones nunca pueden ser mayores al creador mismo. Entrégame a tu hijo en holocausto. Es bien importante entender lo que era un holocausto. Un holocausto era ponerlo bajo el fuego hasta que hicieras cenizas. Era el tipo de sacrificio que consumía totalmente porque a veces eran solo derramamientos de sangre. Había tipos de sacrificios. El holocausto era el más completo vamos a decir o sea como que le daba el término era matar al animal o la persona en sacrificio y quemarlo hasta que fuera en cenizas. Hasta que fuera llegar en cenizas. Y lo digo y enfatizo en esto porque lo que vamos a estudiar hoy de Abraham con Isaac aunque pareciera a primera vista obvio vamos a ver los detalles es un reflejo de lo que Dios hizo con nosotros con su hijo Jesús. Entonces quiero que piensen que todo lo que vamos a hablar de acá de Abraham Isaac tiene una connotación entre Dios y Jesús. ¿Sí? El que comienza a cumplir el propósito es Dios es Abraham es Abraham en Isaac es Dios en Jesús dice llévalo al monte Moriah y al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Creo que vean en la pantalla vamos a poner un par de cartas topográficas para que entendamos bien de dónde estamos hablando. En el de la izquierda yo sé que no se ve completo pero bueno el que dice topología de Moriah de donde estaba Abraham dice que él tiene que ir al monte de Moriah a la cima más alta en la cima más alta que estamos acá y si uno calcula tres días de viaje va a llegar a este montecito que está acá que se llama el monte Aquedah en esa época si lo trasladamos a nombres más comunes estamos perfectamente en la región de Israel y el monte que coincide con la descripción de Aquedah es conocido en la época de Jesús como el monte Golgota ¿qué pasó en el monte Golgota? Sacrificaron a Jesús ¿cuánto tiempo duró el trayecto? Tres días ¿cuánto tiempo estuvo Jesús en la tumba? Tres días ¿desde qué momento Abraham dio por muerto Isaac? Desde el momento en que dijo yo lo voy a llevar ahí lo dio por muerto ¿se dan cuenta las similitudes de lo que hay tan poderoso decir aquí está la historia de Jesús por supuesto lo que le llamamos al principio toda la Biblia habla de él toda la Biblia habla del versículo 5 entonces Abraham dijo a sus mozos quedados aquí con el asno yo y el muchacho iremos hasta allá adoraremos y volveremos a vosotros tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo Isaac tomó su mano el fuego y el cuchillo y los dos iban juntos estas son las partes más preciosas que tiene Génesis pongamos atención Abraham dijo hijos sus mozos quedados aquí este sacrificio no lo puede hacer nadie más que Abraham y Isaac ese sacrificio no lo puede hacer nadie más que Dios y Jesús no necesitan de nadie ¿se acuerdan que los discípulos a partir de un momento ya no estaban? en el sacrificio ya no estaban porque esto es solo entre Dios y Jesús y le dice volveremos ¿será que estaba así como no le decía así a un chavo ir a matar a mi hijo entonces o será que Abraham realmente creía que iban a volver será que Abraham sabía que lo estaba por muerto pero que aún de las cenizas Dios lo podía volver a levantar ¿acaso no Dios mismo también sabía que aunque Jesús iba a tener que de hecho ser cenizas por culpa nuestra iba a resucitar? por eso es que vemos el volveremos le dice volveremos porque Abraham lo sabía Dios lo sabía dice en el versículo 6 tomó Abraham la leña la madera y la puso sobre su hijo ¿quién fue el que cargó la cruz? Jesús cargando la cruz ¿y quién llevaba el Padre? el fuego representación de la justicia la justicia iba a ser saciada en la cruz de Dios Padre hacia el Hijo o sea comenzamos a ver esa imagen de dualidad de lo que estamos hablando dice y los dos iban juntos era un trabajo de Dios era un trabajo en completa armonía y sintonía miren el complemento en Hebreos 11, 17, 19 por la fe por la fe Abraham cuando fue probado ofreció Isaac el que había recibido las promesas ofrecía su único hijo fue a él quien se le dijo en Isaac que será llamada descendencia él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir o sea Abraham sale obedeciendo a Dios dando por muerto a su hijo y al tercer día lo vamos a leer ahorita le es devuelto es solamente el concepto del evangelio que Dios dio a su hijo pero el tercer día nos lo dio de regreso versículo 7 y habló Isaac a su padre y dijo padre mío y respondió eme aquí hijo mío y dijo Isaac aquí están el fuego y la leña pero donde está el cordero para el holocausto donde está lo voy a enfatizar porque después vamos a ver el cordero solo porque después no va a ser el cordero que aparece es otro animal solo para que pongamos atención a eso y Abraham respondió Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto hijo mío y los dos iban juntos llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó ahí un altar arregló la leña ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña pues Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo en otra versión en vez de dice Dios proveerá para sí Dios se proveerá para cordero para el holocausto o sea Abraham ¿qué es lo que está diciendo acá? ¿será que está anticipando lo que iba a suceder? pero Dios dice Dios se proveerá aquí aparece Jehová Jiré déjenme hacerle una pregunta cuando usualmente leemos eso ¿en dónde lo leemos? en los negocios Jehová Jiré la panadería Jiré ¿por qué? porque Dios proveerá ¿cuál es el concepto original de la Biblia de la provisión de Dios? o sea Dios ya le dio provisión por los reyes en Egipto como a Bimelec hemos tenido tantos momentos donde hemos visto una provisión material hacia Abraham en ninguna aparece el nombre de Dios Jiré hasta ahorita ¿por qué? porque la provisión no tiene nada que ver con lo material tiene que ver con lo único que es imposible que nuestras fuerzas consigamos que es la salvación entonces cuando digan es que Dios es mi proveedor pues sí o sea sí Dios lo hizo todo pero el sentido principal no está ahí la esencia de la provisión sobrenatural de Dios no está ahí está en que él pudo darnos algo que nadie nunca nos podía dar que es la salvación en su hijo esa es la provisión de Dios por eso decimos el señor y mi pastor nada me faltará no es porque nunca vas a sufrir penas económicas a ver si a cuántas gentes tienen problemas económicos porque no se trata de eso es nada me faltará porque yo tengo la salvación en mi corazón eso nadie me lo quita porque mi proveedor es Dios aquí vemos por segunda vez en Génesis el principio de la sustitución el primero fue en Génesis 3 con la caída cuando Dios les da esa ropa de animales vamos a decir en vez de la de vegetación de hojas pero aquí se enfatiza el principio de la sustitución veamos lo que dice el primero Juan 4 9 10 en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros en que Dios ha enviado a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él en esto consiste el amor no en que nosotros habíamos amado a Dios sino que él nos amó a nosotros y envió a su hijo como propiciación por nuestros pecados si lo vemos relatado aquí en la historia de Abraham y Isaac no hemos llegado al versículo donde literalmente pasa la sustitución pero si entendemos lo que está sucediendo el que tenía que ser consumido en el holocausto es decir degollado y consumido hasta las cenizas éramos nosotros quiero que agarremos la imagen de la fe con la salvación que está sucediendo porque nos va a permitir entender la relación entre ambos dice Pedro lo que acabamos de leer que las pruebas vienen para purificar nuestra fe es decir cuando tú agarras el oro y lo pasas por el fuego lo que sucede es que el oro se derrite y cuando se derrite se hace evidente la basura y la basura es consumida por el fuego pero el oro no se consume sino que permanece entonces el oro sale puro cuando nosotros hemos pecado dice la palabra que hemos sido destituidos de la gloria de Dios es decir que vamos a ser pasados por el fuego y consumidos totalmente porque nada bueno se halló en nosotros entonces hemos hecho cenizas porque no hay nada bueno sin embargo si yo en mi corazón he recibido a Jesús el fuego igual va a venir lo que pasa es que lo que va a permanecer en mí es Cristo el cual no puede ser consumido entonces las pruebas la salvación viene de que no soy consumido completamente y la santificación viene en el proceso del fuego que viene en mi vida se hace relucir cada vez más a Cristo que es el oro el que vivimos es lo único bueno que puede nosotros porque si no seríamos consumidos totalmente ven la similitud de lo que nos está haciendo acá Juan pero sobre todo la historia de Abraham con el concepto de consumir con el fuego el holocausto es fuertísimo Filipenses 2 9 11 dice por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre porque es el único que podía hacerlo el único para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre y hago esta anotación para entender amigos en esa similitud que estamos haciendo del holocausto el único que resiste al fuego de Dios es Cristo es el único por eso dice yo soy el único camino él es la vida él es la verdad el único no hay otra forma no son mis obras mis obras van a ser consumidas dice Isaías que mis obras son consideradas como trapos de inmundicia no por eso son desechadas y esto vamos a ver a continuación vamos a ver el balance entre fe y las obras pero lo que vamos a ver es en el momento del fuego solo una cosa prevalece en el momento del juicio de Dios una cosa prevalece es Cristo es lo único viene y dice que Abraham ató a su hijo Isaac pongámonos en contexto a qué edad tuvo Abraham Isaac a los 100 años acá se cree que Isaac tenía entre 15 y 20 años 15 y 20 años pongámoslo 20 años con un señor de 120 años si Isaac no se hubiera dejado no hubiera querido dejarse atar lo hubiera logrado Abraham difícil era un señor de 120 años contra uno de 20 pareciera no lo dice específicamente pero que fue voluntariamente Isaac se dejó así como Jesús voluntariamente se dejó por amor a ti y a mí regresando al concepto del holocausto imagínense la escena con Isaac ¿dónde está el cordero? ¿dónde está el sacrificio que vamos a hacer? en algún momento no lo dice específicamente me dice ¿cómo te explico que sos vos? ¿cómo te explico? ¿te puedes imaginar lo que vivió Isaac? porque a veces nos enfocamos en Abraham así como a la gran y lo clásico que tal vez hemos dicho o sea yo creo que sacrificar según uno no es tan difícil como sacrificar a un hijo a los que son papás que digan sacrificar a tu hijo no sacrificame a mí pero no a mi hijo imagínense lo que pensó Isaac ala mi papá hasta este punto le cree a Dios que él está inspirando nuestro estilo de vida a nuestros hijos ¿nos ven ellos rendirle holocausto nuestra vida a Dios o no? lo estamos haciendo no por mostrárselo a nuestros hijos sino porque así lo vivimos donde yo vengo continuamente y no dicen ah si yo veo mis ofrendas al altar ¿y qué tal si comenzamos a llevar nuestra carne al altar para que sea consumida y nos atrevemos a decir ok señor aquí está a veces hay cosas que nos van a doler desprendernos pero como leímos el que no está dispuesto a defenderse de algo en la tierra no es digno de Dios no entiende quién es Dios no entiende lo poderoso lo grandioso que él romanos 12 1 dice por consiguiente hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios que es nuestro culto racional Dios te pide que continuamente lo lleves a él en holocausto a ser consumido todo lo que es carnal porque nada aprovecha versículo 11 más el ángel del señor ya lo estudiamos esta es una preencarnación de Jesús lo llamó del cielo y dijo Abraham Abraham y respondió eme aquí y el ángel dijo no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada porque ahora sé que temes a Dios y que no me has rehusado a tu hijo tu único entonces Abraham alzó y miró y aquí vio un carnero ahora vamos a ver la diferencia de cordero y carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo y llamó a Abraham en aquel lugar con el nombre de el señor proveerá Jehová Jireh como se dice hasta hoy en el monte del señor se proveerá en el monte del señor se proveerá es la referencia que hacíamos en el monte donde estaban ahí se ofreció él mismo para salvación de nosotros Abraham algunos debaten no veo de donde lo debaten pero Abraham estaba haciendo la finta yo creo que Abraham no estaba haciendo la finta yo creo que Abraham lo iba a matar creyendo en su corazón que Dios se lo podía volver a una de las cenizas él lo pudo haber llevado más lejos pero lo permitió hasta ahí por la voluntad de Dios hasta ahí lo permitió entremos un poco antes de entrar al debate de obras o fe 1 Pedro 3 18 dice porque también Cristo murió por los pecados una sola vez el justo por los injustos para llevarnos a Dios muerto en la carne pero vivificado en el espíritu resaltando aquí de que el sacrificio la sustitución a partir de aquí se hace cada vez más común pero termina en Cristo o sea la sustitución perfecta sucedió en Cristo ahora hablemos somos salvos por fe o por obras es el clásico debate comencemos con Santiago Santiago 2 20 23 pero estás dispuesto a admitir oh hombre vano que la fe sin obras es estéril no fue justificado por las obras Abraham no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció Isaac su hijo sobre el altar ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada y se cumplió las escrituras que dice y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios aquí Santiago se enfoca en lo que hizo Abraham en las obras Romanos 4 23 4 2 3 porque así si Abraham fue justificado por las obras tiene que jactarse pero no para con Dios porque que dice la escritura y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia debate Pablo Santiago entonces es por obras o es por fe cuál de las dos es el énfasis está desde qué ángulo estás viendo desde el inicio desde el final porque comienza con la fe la cual se evidencia en las obras y cuando lo ves de las obras tuvo que haber habido fe antes regresando al concepto del holocausto de lo que estábamos haciendo cuando yo hombre pecador soy llevado ante el juicio de Dios soy dado culpable entonces soy consumido completamente pero si yo recibo a Dios yo recibo ese oro en la similitud que estamos viendo con Pedro recibo ese oro e igualmente seré pasado al fuego donde será evidente mi amor a Dios déjeme decirlo de otra forma las pruebas tus obras se van a evidenciar siempre es decir es que solo es la fe si solo es la fe que igual debería de revelar lo que hay en tu corazón por eso dice Dios probó a Abraham Abraham decía yo tengo fe y piénselo en su corazón quienes nosotros decimos yo creo en Dios yo tengo fe en Dios va a llegar el momento donde Dios va a decir a ver que se vea que se haga evidente no es que no te crea es quiere que se haga evidente entonces entra lo que dice Santiago las obras sin fe la fe sin obras es muerta que es lo que te está diciendo Santiago es si tus obras no encajan con tu fe es que es mentira tu fe es de que si yo yo creo en algo y mis acciones no van acorde a esa creencia o estoy loco o lo que creo es mentira se acuerdan lo hacíamos Dios nos revelaba esta imagen que a mi me ha gustado mucho ahorita ya no es tan actualizada pero con la famosa pandemia no está el debate las vacunas y todo eso pero agarramos la pandemia con las vacunas y si digo yo creo en las vacunas yo creo que sirven pero no me la he puesto ¿qué refleja eso? o que estoy loco o que soy un mentiroso pero no puede o sea no empata no empata lo que está sucediendo ese es el balance que nos están dando Santiago y Pablo porque si yo creo en algo lo hago sino mejor que no decir que lo creo apliquémoslo ahora a nuestra relación con Dios yo no puedo decir que yo creo yo sé yo estoy convencido de que Dios Jesús es mi Señor pero no le hago caso yo no puedo decir que amo a mi esposa pero le soy infiel no hace sentido la pregunta es entonces tenemos fe en Dios es que la fe es la que me salva como que fuera solo creer como que fuera así de fácil Santiago insiste los demonios también creen y tiemblan no es de creer que Dios existe es de entrar en pacto con Jesús porque entonces él se hace él entra en mí y cuando voy a ser llevado a juicio se va a revelar a él yo no puedo vivir una vida desordenada diciendo que soy cristiano ¿qué es ser cristiano? literalmente quiere decir imitador de Cristo no es hacer ciertas cosas es ser un imitador profunda y contundentemente de Jesús entonces lo que queremos exponer aquí con con Abraham es Abraham porque fue llamado amigo de Dios porque tuvo fe o porque realmente entregó a Isaac por el combo porque como creyó entregó a su hijo y cuánto podemos decir eso de nosotros mismos porque creo entonces hago es imposible que haya creo pero no hago pero dejo de hacer porque entonces ya no hace sentido Pablo nos dice escudriñen y pongan a prueba su fe para ver si es cierto y es bien difícil por eso entra la parte personal y cuestionarse uno decir ¿qué es lo que realmente creo? ¿qué es lo que realmente creo? lo que pasa es que me gusta a veces creer que tengo un Dios que me bendice y me protege porque entonces me pongo yo en medio y Dios y es mi proveedor y tranquilo pues o entiendo que el que tenía que ser llevado en el holocausto soy yo y por la misericordia de Dios él me dio la oportunidad de recibirlo a él entonces cuando yo soy llevado porque igual voy a ser llevado se refleja a él se muestra a él y eso ¿qué impacto tiene en tu vida? lo comentábamos hace algunas semanas en el servicio general del domingo pero es entender a ustedes lo profundo del sacrificio dicen la película esta de la pasión de Cristo ¿algunos la han visto? si no no sé ni antes y después la pueden ver es muy gráfica es bien gráfica ¿cuántas veces decimos es que qué violento lo que vivió Jesús? y el pensamiento que compartíamos hace algunas semanas es ahí le cayó la ira del hombre o sea lo que pensamos del sufrimiento físico que vivió fue la ira de los romanos y los judíos y de algunos ni siquiera de todos completos o sea los que le hicieron eso no fueron todos fueron algunos ¿cómo se compara eso con la ira de Dios que recibió Jesús por ti y por mí? a nosotros nos va a caer la ira del hombre nos tenía que caer la ira de Dios y en su inmensa misericordia Él nos permite aplicar la sustitución y que Él lo reciba en vez de nosotros y todavía si queremos vivir en la forma en que vivimos es lo que te dice Santiago no hace sentido o no estás entendiendo el sacrificio que hicieron por ti o estás hablando cuentos porque si sí uno dice ¿qué te puedo dar si no es todo? ¿qué te puedo dar si no es todo? Efesios 2.8.10 dice porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe y esto no de vosotros sino que es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella Pablo lo resume acá la discusión que estamos teniendo inicia con la fe inicia con creer primero es entender el juicio al cual iba a ser llegado dos es creer que Jesús lo vivió y lo hizo por mí y yo lo recibo entonces como mi único y suficiente Salvador y al entenderlo entonces soy hechura suya creado en Jesús para hacer buenas obras ¿sí? no es las buenas obras las que me llevan a la sustitución es la sustitución la que me lleva a las buenas obras ese es el orden entonces la pregunta es ¿eres salvo? sí muéstrame tus obras porque es evidencia otra vez no soy salvo por las obras que ya hice y no voy a perder el proceso ahí soy menos salvo no no es por nada que yo he hecho es por lo que él hizo que entonces yo hago ¿sí? es bien importante entenderlo y no esforzarlo es solo recordártelo 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 que Dios hizo por ti y por mí lo cual nos lleva a nosotros a obedecerlo y entregarnos completamente a él Abraham es lo que nos está mostrando acá recordando lo que Dios hizo por él él actuó yo no creo que Abraham estaba consciente del simbolismo de todo lo que estaba sucediendo porque es demasiado fuerte es demasiado poderoso pero así es Dios que la historia se trata siempre de él y a veces nos deja participar en ella eso eso es el lujo de vivir una vida cristiana versículo 15 el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo por mí mismo he jurado declara el Señor que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo tu único de cierto te bendeciré grandemente y no me has grandemente y multiplicaré de gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra porque tú has obedecido mi voz hasta aquí Dios le prometía a Abraham ahora le juró ya avanzamos ahora lo vas a ver realizado ahorita ya no venía un segundo momento y no es que fuera condicional sino que es el seguimiento al cumplimiento de lo que realmente iba a suceder y se reenfatiza todo esto está sucediendo ¿por qué? porque hay una historia más grande y en tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra porque tú bendeciste se sigue el plan Abraham quiso desviarse varias veces varias veces yo digo no, no ese es el caminar del justo es como la luz de la aurora que ven aumentos cada día un poco más 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 como Cristo nunca para atrás nunca para atrás para adelante para adelante para adelante y lo creemos porque es lo que vivimos tenemos que vivir todos los días Señor ¿qué quieres hacer tú conmigo hoy? ¿qué estoy viviendo en esta enfermedad? ¿qué estoy viviendo en esta tribulación? ¿qué estoy? ¿qué quieres forjar tú en mí? porque eso es muy fácil es decir sácame esta prueba es como un hombre si Dios permitió que lo vivieras por una razón para ser forjados entonces Abraham volvió a sus mozos y se levantaron y fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba y aconteció después de estas cosas que le dieron la noticia a Abraham diciendo Eaquimilca también ha dado luz a su hijo otro hermano Nacor Usu su hermano y Kemuel padre de Arán que Sed Asopildas Hildaf y Betuel y Betuel engendró a Rebeca esos ocho hijos dio a luz Milca Anacor hermano de Abraham también su concubina de nombre Reuma dio a luz Teba y Gajam y Taaz y a Maacá y Abraham volvió Isaac ¿dónde se quedó Isaac? Esa es la parte es la parte genial ustedes pon atención que esta parte me eriza la piel coincidencias o imágenes de lo que acabamos de ver uno es Abraham va a sacrificar a su hijo Dios sacrifica a su hijo Abraham le pone la leña en la espalda a Isaac y él lleva el fuego y las piedras Dios le pone la cruz a su hijo y él lleva el juicio por nosotros Abraham manda a la cúspide el monte Moriah y toma tres días de trayecto Dios en ese mismo monte es sacrificado Jesús al tercer día y es resucitado el que regresa del monte es Abraham no Isaac lo vamos a ver de hecho la otra semana que hasta el momento donde vuelve a aparecer Isaac es cuando tiene el encuentro con su esposa Rebeca Jesús ya no vuelve a aparecer sino que vuelve a aparecer hasta que tenga su encuentro con su esposa y quien manda a Abraham para conseguirle esposa a su hijo Isaac a Eliezer así se llama el siervo lo vamos a ver la otra semana pero estoy haciendo el spoiler de la próxima semana y que quiere decir Eliezer en hebreo el consolador Dios manda al consolador a buscarle esposa a su hijo que es la iglesia y ahí vuelve a aparecer Isaac quien es representación en este momento de Jesús yo no sé si se erizaron o no yo me volví a erizar aún de volvérselos a contar a ustedes es que es genial que iba a saber Moisés cuando escribió todo esto solo quiero regresar a lo que les decía en Oseas 12.10 también he hablado a los profetas y multipliqué las visiones por medio de los profetas hablé en parábolas en comparaciones en similitudes porque toda la historia se trata de él Jesús lo dijo en Lucas 24.27 y comenzando por Moisés y comenzando con Moisés quien escribió Génesis Moisés y continuando con todos los profetas les explicó lo referente a él porque esta historia se trata de él no de nosotros esta historia es de él para él cuando Dios dice Dios es nuestro proveedor el enfoque no está en el nuestro está en él y quiero que nos haya calado hoy es entender este gran mensaje de salvación la provisión de Dios viene de Cristo y entonces tengo todo o sea literalmente me lo gané todo por amor sin un gramo de influencia mía o de ninguno de nosotros porque eso es Dios ¿sabes lo que me encanta cuando uno ve esta similitud? ¿será que Abraham en algún momento se enteró de esto? yo no creo pero lo que sí creo es que tú y yo y cada uno que estamos aquí en línea en la radio podemos ser eso ser cristiano es eso ser imitadores ser imagen de Cristo debemos ser hechos a imagen y semejanza nuestro propósito recae cuando imitamos a nuestro creador no hay forma que lo puedas hacer sin obedecer la voz de Dios sin conocer a Dios porque si no conoces a Dios a quien estás imitando es tan fuerte ustedes entender no, no somos el centro de esta historia gracias a Dios no lo somos gracias a Dios lo es Él versículo capítulo 23 aquí es un capítulo poco extenso no lo vamos a leer todo se los voy a resumir una parte pero los primeros versículos sí lo vamos a leer dice capítulo 23 y vivió Sara 127 años estos fueron los años de la vida de Sara y murió Sara en Kiriat Arba que es Hebrón en la tierra de Canaán y Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella varios elementos de Sara no lo vamos a hacer hoy pero los invito para ir más profundo hombres y mujeres estudiar más a profundidad a Sara de hecho es la única mujer en la Biblia que se dice la edad que tenía cuando murió no sé qué significa pero es la única Abraham acaba de sacrificar a su hijo dándolo por muerto y sabía que iba a resucitar y Dios le iba a entregar Dios no te promete inmortalidad en esta tierra porque luego te lo contrasta con la muerte de Sara o sea la muerte va a seguir viniendo es cuando cuando estudiábamos se acuerdan cuando Jesús resucita a Lázaro entonces Lázaro Lázaro se volvió a morir porque todos vamos a morir porque la enseñanza de esto no es la vida en esta tierra por eso es que la muerte no nos puede detener porque va en la que sigue cuando te vas a enfrentar al juicio de Dios y es bien importante siento que es como una aterrizada así como toda la historia si Sara se murió porque sigue siendo la realidad de nuestra vida sigue siendo la realidad en la que vivimos y Abraham lloró como el versículo de Jesús y Jesús lloró porque es válido ¿por qué lloró Jesús? ¿por qué lloró acá Abraham? Abraham ciertamente le va a hacer falta a su compañera de vida pero es la consecuencia del pecado y a Dios le dijo a Adán y Eva no coman este fruto porque ciertamente morirán la consecuencia del pecado ahora cuánto vemos o sea lo hemos vivido o sea yo creo que todos hemos vivido alguna muerte cercana y decir a la Arán algunos jóvenes algunos más grandes y hasta decimos es que es el ciclo natural de la vida no es el ciclo natural del pecado eso es pero tenemos esperanza en Dios que aún en eso a pesar de eso viviremos por él y para él porque esa es la diferencia entre pasar el duelo y tener la esperanza eterna no podemos hacer de menos del duelo o sea somos humanos hace falta a las personas o sea vas a extrañar a alguien que ya no está mire 1 Tessalonicenses 4.13 dice pero no queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen y los que se han muerto para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza o sea te puedes entristecer es válido es humano no podemos hacernos de la vista gorda pero si es entender que no nos esperamos no nos entristecemos como lo hacen los que no tienen esperanza y saben que es bien lindo a la vez fuerte yo no tengo esperanza de que voy a volver a ver la persona yo tengo la esperanza que esa persona va a ver a Cristo perdón pero que le importa si me va a ver a mí o no y esa es mi esperanza que tengo yo cuando me voy a morir ay es que entonces voy a volver a ver a no sé qué yo voy a encontrarme con mi Señor ¿qué más quiero? esa es la esperanza que profetizamos esa es la esperanza que hablamos versículo 3 al 20 es súper narrativo tenemos tiempo entonces lo vamos a leer no es aburrido así como no, no voy a decir aburrido se acuerdan lo que nos pasó en Génesis 5 no, pero es largo porque es muy descriptivo lo vamos a leer para que todos los tengamos después Abraham se levantó delante de la difunta y habló a los hijos de Ed diciendo extranjero y peregrino soy entre vosotros dadme una propiedad de una sepultura entre vosotros puede ser la anotación para que vayan viendo las cosas valiosas de esto es la primera vez y la única que Abraham compra un terreno la primera y la única y es para una sepultura no fue para su casa o sea él en la tierra prometida no compró nada más que esto y los hijos de Ed respondieron a Abraham diciéndole óyenos Señor nuestro eres un príncipe poderoso entre nosotros sepulta a tu difunta en el mejor de nuestros sepulcros pues ninguno de nosotros te negará su sepulcro para que sepultes a tu difunta Abraham se levantó hizo una reverencia al pueblo de aquella tierra los hijos de Ed y habló con ellos diciendo si es vuestra voluntad que yo sepulte mi difunda delante de mí oídme y interceded por mí con Efron hijo de Soar para que me dé la cueva de Macpela que le pertenece y que está al extremo de su campo que en presencia de vosotros me la dé por un precio justo en posesión para una sepultura Efron estaba sentado entre los hijos de Ed y Efron y Tita respondió a Abraham oídos de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad diciendo no Señor mío escúchame te doy el campo y te doy la cueva que está en él a la vista de los hijos de mi pueblo te lo doy sepulta a tu difunta versículo 12 entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de aquella tierra y habló a Efron a oídos del pueblo de aquella tierra diciendo te ruego que me oigas te daré el precio del campo acéptalo de mí para que puedas sepultar a ella mi difunta Efron respondió a Abraham diciéndole Señor mío óyeme una tierra que vale 400 ciclos de plata que es eso entre tú y yo sepúltala pues a tu difunta y oyó Abraham a Efron y Abraham pesó a Efron la plata que éste había mencionado de los hijos de Ed 400 ciclos de plata medida comercial así el campo de Efron que está en Mapela frente a Mamre y el campo y la cueva que hay en él todos los árboles en el campo dentro de sus confines y fueron cedidos Abraham en propiedad de la vista de los hijos de Ed delante de todos los que entraban por la puerta de su ciudad después de esto Abraham sepultó a Sará su mujer en la cueva en el campo de Mapela frente a Mamre eso es Hebrón en la tierra de Canaán y el campo y la cueva que hay en él fueron cedidos a Abraham en posesión para una sepultura por los hijos de Ed llegamos al final quienes más son enterrados ahí al día de hoy eso ahí está la cueva de Mapela ahí está Sara Abraham Isaac Jacob y José actualmente no está en posesión judía sino musulmana árabe naturalmente los árabes otra vez Ismael entonces valoran mucho dónde estaba eso y algo que me parece genial o sea súper fuerte después o sea de hecho José ¿se acuerdan? él vivía ahí fue enviado a Egipto luego regresa ya muerto o sea su cadáver es enterrado él ahí después del exilio con los egipcios vienen los babilonios y todo lo demás pero miren lo que dice Hebreos 11.13 todos estos hablando de los patriarcas murieron en fe sin haber recibido la promesa o sea la cueva de Mapela no estaba en la tierra o sea no estaba en la ciudad de Abraham no estaba toda la gente estaban otra gente pero dice sin haber recibido la promesa pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos habiéndolas visto desde lejos confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra creo que te estoy diciendo aquí Hebreos esto va mucho más profundo que así voy a enterrar a los muertos era un acto profético de saber de que todos ellos iban a permanecer ahí porque esa era su tierra y donde se cree donde se sabe que va a ser el regreso de nuestro creador ¿se acuerdan que hemos visto de cómo no toda la promesa que recibió Abraham se ha cumplido? no pues falta falta el regreso falta que el rey regrese entonces te imaginas como pensó todo Abraham o sea yo no sé si le decía ah es que Jesús va a venir o sea yo digo la simiente por la cual serán benditas todas las naciones va a regresar yo quiero estar ahí yo sé que he muerto porque solo va a estar mi cuerpo pero dicen que los muertos resultan primero y actúa completamente en fe a lo que iba a haber yo creo que tenemos un momento para para reflexionar y para orar y para adorar a Dios con esto que estudiamos hoy como les decía desde el inicio Génesis tiene los conceptos fundamentales de la teología cristiana en Génesis es el libro más citado por Jesús mismo no lo hace más importante que otros nos hace ponerle mucha atención a lo que está haciendo y hoy vimos el concepto más grande y poderoso de todos que es la sustitución la sustitución que tenemos por medio de Jesús y que nunca se nos olvide de lo que nos salvó de la gracia que tuvo y la pregunta que te traigo hoy es ¿y qué vas a hacer tú con tremenda gracia? ¿cómo actuamos? ¿cómo reaccionamos ante la gracia de Dios? sabiendo que como Sara moriremos y entonces nos encontraremos a nuestro Señor cara a cara lo que quiero que pienses es ¿y qué le vamos a decir? ¿qué le vas a decir tú a Jesús cuando lo veas? ¿qué quisieras que Jesús diga de ti? ¿pero es como Abraham mi príncipe porque fue llamado príncipe de Dios mi amigo porque le creyó y le fue contado por justicia? ¿o como Jesús fuertemente ha dicho aléjate de mí no sé quién sos así de trascendente es la decisión que podemos tomar hoy y tú ya la tomaste ¿qué estamos esperando para compartirlo con otros? porque todos y cada uno de nosotros vamos a ser presentados delante del juicio de Dios con fuego no por tormento sino para evidenciar lo que hay adentro ¿se evidenciará Jesús en ti? ¿se evidenciará Jesús en nosotros? porque no se trata de creer en Jesús se trata de entrar en pacto con Jesús hacer la unión más fuerte que existe y hacernos uno con Él Padre celestial te damos gracias Señor nos cuesta dimensionar el sacrificio que tú hiciste en la cruz en la cruz por nosotros perdónanos Padre perdóname nuestra incredulidad nuestra ignorancia Señor Padre cuántas veces nos has ilustrado dicho explicado que tú eres tan grande tan santo tan majestuoso que no puede haber ni un soplo de pecado en ti Señor porque cualquier pecado es aniquilado ante tu pureza así Señor debiésemos ser nosotros aniquilados delante de tu presencia no somos dignos Señor pero cuando tú nos ves por medio de Cristo quien sació tu justicia entonces vivimos y no vivimos para exaltarnos sino que vivimos para adorarte para servirte porque Señor no hay otro nombre igual sabemos que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y dirá que tú eres tu Señor así Señor queremos adorarte hoy y para siempre hasta que tú nos llames a tu presencia y Señor pongas tu mirada en nosotros y cuánto anhelamos escuchar siervo bueno y fiel en lo poco fuiste piel en lo mucho te pondré ven y entra en el gozo de tu Señor Padre perdónanos por los días que hemos desperdiciado que no hemos hablado de ti que no hemos conectado contigo no hemos crecido en ti pero a partir de hoy Señor queremos ser diligentes porque sabemos que Señor esas pruebas solo van a hacer resaltarte más a ti y para los que están viviendo Señor una prueba hoy revelales tu propósito Señor y sobre todas las cosas sepan que no están solos así como decía y Abraham y Isaac iban juntos así Señor queremos ir contigo adonde sea que tú nos mandes vamos contigo te amamos Jesús te adoramos y venimos a adorarte hoy que no hay otro nombre igual te cantamos y adoramos así Él es quien reina con poder creador su fama eternales su voz un eco sin final todos proclama no hay nadie como Él su luz radiante más que el sol su amor su amor y gracia de el amor en Él encuentro sanidad por siempre reina no hay nadie como Él no hay nadie como Él ven adorar al que resucitó la luz del mundo que nos rescató no hay otro nombre igual no hay otro nombre igual de Cristo nuestro Dios oh el vencedor que a la diestra está ante su trono monte 802 no haygers no hay otro nombre no hay otro igual no hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Oh, en Él está la salvación La cruz nos muestra su amor Él venció a la muerte y hoy decimos Venció la muerte con poder El Rey de Reyes es No hay nadie como Él Venadora al que resucitó La luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Oh, el vencedor que a la diestra está Ante su trono monte caerá No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Oh, Jesús Iglesia, levantemos nuestra voz Y declaremos la victoria de Jesús en nuestra vida Declaremos la victoria de Jesús en nuestra vida Has vencido Jesús a la muerte A la enfermedad Tú venciste Jesús Que hoy cantamos con tu victoria Y con tu poder se rompen cadenas Cantarán Cantarán El cielo y la tierra Santo eres Santo eres Santo eres De nombre, cadena, cantarán el cielo y la tierra Santo eres Jesús, santo es tu nombre Cristo, Cristo, Cristo Ven adorar al que resucitó La luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Oh, el vencedor que a la diesta está Ante su trono montes cadera No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual Señor Jesús Señor Jesús, ven a nosotros Señor Tú ya venciste al mundo Señor y hoy te invitamos a que escudriñes nuestro corazón Y que derribes esos muros Señor que todavía nos están deteniendo Y que tú rompas esas cadenas que aún nos tienen atados Señor Sé tú quien nos dé libertad Señor así como tú diste libertad al mundo No hay quien contra ti y no hay lucha tan grande que podamos vivir Que se compare con el poder de tu nombre Te invocamos Señor, te llamamos a nuestras vidas Y te pedimos que tú derrames de tu amor y de tu misericordia Señor Porque para muchos va a ser difícil enfrentar ese pecado Señor Para muchos va a ser duro ver esas paredes caer Pero cuando ponemos nuestros ojos en ti y no lo que nos está doliendo Señor Lo podemos llevar Gracias Señor porque tú has sido bueno con nosotros Y sabemos que en ti tenemos la victoria Muévete tú en medio de nosotros Señor Escudriña nuestro corazón y permítenos confesar Aquello en lo que estamos fallando Señor Aquello que tenemos guardado Padre Celestial Aquello que está ocupando tu lugar Y permítenos llevar nuestra vida misma como sacrificio a ti Señor Te pido Padre Celestial que tú traigas revelación a la vida de cada uno de nosotros Para que podamos sentir y saber Qué es lo que tenemos que rendir delante de ti Señor Es fácil decir que rendimos nuestra vida Señor Pero es difícil identificar cada una de esas cosas que necesitamos entregarte Señor Y te pedimos ayuda en este proceso Que cada uno de nosotros pueda sentirse guiado por ti Y podamos sentir tu amor y tu misericordia en este proceso Que puede ser duro para nosotros Señor Te doy gracias por tu inmenso amor Y porque en ti tenemos victoria Ponemos nuestros ojos en ti así como Abraham lo hizo Señor Sabiendo que tú tienes lo mejor para nosotros Y que en obediencia nos podemos acercar a ti Sabiendo Señor que en ti encontraremos amor y misericordia Encontraremos consuelo y encontraremos libertad Señor Te pedimos encontrar esa fuerza en nuestra vida que tú nos das Para poder caminar como dice tu palabra Que nos podamos presentar a nuestro propio cuerpo Como sacrificio vivo santo y aceptable a ti Señor Por favor Padre Celestial quédate con nosotros en este momento Te amamos y bendecimos Amén Estamos a tiempo para que ustedes puedan enviarnos Sus remas o sus preguntas Tenemos en las diferentes plataformas El espacio para que ustedes lo puedan hacer En Instagram lo pueden encontrar Y en lo que algunos de ustedes se toman el tiempo Para mandar esos remas y preguntas Yo quiero también aprovechar Para que podamos dar nuestras ofrendas al Señor Yo quisiera que nos sintamos en la libertad Los que estamos aquí en próceres Que podamos acercarnos a depositar nuestras ofrendas Y los que están viéndonos en línea Que lo puedan hacer con los números de cuenta Que ustedes conocen Y que van a aparecer de todas formas en sus pantallas Vamos a orar para entregar nuestras ofrendas Y diezmos al Señor Y que de nuestro corazón vengan también Como un sacrificio agradable a el Señor Porque es nuestra forma de reconocer Su poder en nuestras vidas Y que somos solo mayordomos De lo que Él nos da Señor te queremos dar gracias Por tu cuidado sobre nuestras vidas Te queremos dar gracias por tu provisión Señor Así como lo vimos hoy Que tú eres nuestro proveedor Reconocemos esa provisión en nuestras vidas En todas las áreas de nuestras vidas Y como muestra de nuestra entrega a ti De nuestro agradecimiento a ti Traemos nuestros diezmos ofrendas a ti Señor Te pedimos que tú los recibas Con bien y con agrado Señor Y que puedan ser utilizados esos recursos Para enaltercer tu reino Y expandir tu palabra A aquellos que más lo necesitan escuchar Señor En tu nombre oramos Amén Por favor Los que están aquí presencialmente Pueden pasar a entregar sus diezmos y ofrenda Como les decía Los que están viéndonos en línea Encontrarán ahí los números de cuenta publicados Este es un buen momento también Como les decía Para que ustedes puedan hacer llegar sus comentarios Sus remas Y sus preguntas En las distintas plataformas Hemos habilitado en Instagram Un recuadro Una casilla Para que ustedes también las puedan hacer llegar por ahí Y para los que estamos aquí en próceres El micrófono está abierto Para que ustedes puedan comunicarse con nosotros Expresarse a viva voz aquí Y que podamos aprovechar este tiempo que tenemos Si tuviéramos algún rema en pantalla Y ahí tenemos también aquí uno presencial A mí se los voy a agradecer Solo voy a leer para mientras El de don Arturo Castellanos Que nos dice que Bueno dije don Al rato es un pato Las pruebas que el Señor nos manda Son para fortalecer nuestra fe en Él Así es totalmente Yo me acuerdo que yo Mucho tiempo que compartí con adolescentes y jóvenes Yo les decía que no podía creer Cómo alguien que se acercaba al Señor Y conocía su amor Y conocía su grandeza Podía en algún momento alejarse Pero cuando me tocó vivir una prueba seria Dije ahora entiendo Cómo alguien puede Distanciarse del Señor Pero es el momento para que nosotros Nos aferremos a nuestra fe Nos volquemos a Él Y en medio del dolor O de la dificultad que estemos sintiendo En nuestra prueba Clamemos a Él para encontrar su ayuda Y su consuelo Por favor Estimado Buenas noches a todos Dios les bendiga Impactante El tema de hoy Muy confrontativo Pero una de las cosas Que a mí me bendice Me bendijo mucho Fue el sentido real Del Jehová Yiré Porque creo que le da El énfasis real Que tendríamos que estar viendo Como hijos de Dios Cuando vemos Por ejemplo La venía del Señor Porque a veces se nos ha metido Precisamente Que hablábamos Sobre el miedo La semana pasada El miedo A quedarnos Pero no el deleite A querer verlo Entonces Por eso es que se pierde Pienso yo El sentido real De esa provisión De salvación Entonces a veces Estamos pasando Por momentos De dificultad Por momentos difíciles Y no entendemos Que lo importante Es que el Señor Está sacando Lo peor de nosotros Para darnos Lo mejor de Él ¿Verdad? Así es Totalmente de acuerdo Es bonito para nosotros A diferencia de Isaac Saber Que esa sustitución Se da en nuestras vidas Reconocer que yo soy Isaac Y que ustedes son Isaac En su caminar cristiano Pero la labor de sustitución Ya se dio Qué maravilloso para nosotros Tener esa experiencia De caminar Sabiendo Que Él ya hizo Todo lo que nosotros Necesitábamos Y entonces yo puedo Acercarme Imaginándome esta historia Que yo soy ese Isaac Y que si el Señor Me llama Y si mi fe va a ser puesta A prueba Pues A enfrentar lo que viene A enfrentar lo que viene Confiando En que el Señor No nos desampara Qué increíble el Señor También tenemos Un comentario De Marlen Enríquez Que nos dice Que le pareció maravillosa La enseñanza Y que Dios Siempre nos está hablando Como Que siempre Dios Nos está hablando Y que nos comparte Que como testimonio Con esta historia de fe Ellos iniciaron Un altar Familiar Y seguirán Meditando Y que les enseñó Que nada debe estar Antes que Él Por eso nosotros decimos Que Dios es nuestro Señor Y le damos a Él El trono De nuestro corazón Le damos el primer lugar En nuestra vida Y es algo que tenemos Que tener constantemente Ese recordatorio De decir Señor Si esto está ocupando Tu lugar Hoy lo rindo Y lo entrego a ti Yo la hace dos Tres domingos Que predicó Rafa Él comentó Cómo él sentía Que el Señor Lo estaba despertando Para que Él entregara La vida de Nandi Su esposa Y que Que fuera el Señor El primer lugar Y Es increíble Cómo muchas veces No nos damos cuenta Que algo Está tomando ese lugar Y el Señor Es celoso Y lo quiere Él quiere estar Como número uno En nuestras vidas Y tenemos esa tarea Constante De decir Señor Escudriña mi corazón Y ayúdame a ver Qué es aquello Que pudiera estar Ocupando tu lugar Porque tú eres Más importante Para mí Dios También tenemos Otro comentario Aquí presencial Sonia Es más una pregunta Es que usted mencionó Que iba a contarnos La diferencia Entre el cordero Y el carnero Entonces me quedé Con esa duda Era prueba Para ver si Era prueba Para ver si Se acordaban Es interesantísimo Esa parte A ustedes Porque de hecho Cuando Juan el Bautista Anuncia a Jesús ¿Cómo lo anuncia? He aquí El cordero Que quita El pecado Del mundo El carnero Era lo que era Utilizado Delante de los Sacrificios Cuando El sumo sacerdote Agarraba Para la Desperación De pecados El reflejo Era el concepto De la sustitución Es la imagen Del cordero Perfecto Lo que se ancla Con la parte Del carnero Es el anuncio Como de Juan El Bautista Primero va a venir Aquel quien lo anuncia Porque de hecho Se dan cuenta Que es bien genial El ángel De Jehová Es decir Jesús Le dicen No, no le dan a Isaac Ahí hay un carnero O sea Ponle atención Al carnero Cuando el cordero Es él Está esa dualidad Lo genial de Néstor Entender es La sustitución Que viene Es comienza Con el evangelio Con aquella proclamación De las buenas nuevas Que apuntan Hacia él Por eso dice Dios se proveerá Un carnero O sea No está la provisión Del Dios mismo Está en Jesús Entonces Es esa dualidad Con Juan el Bautista Que anuncia Al cordero Que quita el pecado Al mundo Gracias Que se me olvidó De tanta emoción Ya no lo dije Y el David Ahí lo estaba Preguntando Y ahí está Yo aprovecho A celebrar La vida De David Mezarina Está celebrando Aniversario Que fue Sano Por parte del Señor Entonces David Un fuerte saludo Para vos Y me alegro De que Te tengamos presente Con nosotros ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien más aquí Presencialmente Tiene algún comentario Alguna pregunta? ¿No? Pues Entonces Yo quisiera Aprovechar también El momento Para recordarles Que al terminar Tenemos café Y champurradas Para que podamos compartir Aprovechemos este espacio Y generemos comunidad Aprovechemos a platicar Los unos con los otros Y Les recordamos Que tenemos El lunes 4 Y el 12 Tenemos El último servicio Descrito está Por favor Inviten a sus amigos Los que están viéndonos En línea Por favor Vengan O como diríamos En buen chapín Déjense venir Es bien alegre Aquí en los próceres Y vamos a tener Muchas actividades Que podemos Celebrar y compartir Que quisiéramos Como les decía Al inicio Que ustedes puedan Si tienen Sienten en su corazón El deseo De traer algún regalo Por favor Háganlo Quisiéramos poder Compartir Los unos con los otros Y Y disfrutar Este momento De convivencia Vamos a Dar las gracias Entonces al Señor Para O por este servicio Y para Tenernos por despedidos Señor mi Dios Gracias 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 porque Hoy pudimos nuevamente Escuchar de tu palabra Aprender de ti Señor Te queremos Rogar Padre Celestial Que tú te quedes Con cada uno Nosotros los que estamos aquí Que tú nos lleves de vuelta A nuestros hogares Sanos y salvos Padre Celestial Que tú puedas Poner en nuestro corazón El deseo De servirte De obedecerte De rendir todo Lo que quisiera Ocupar tu lugar Señor Por favor También Haz un recordatorio En nuestras vidas De que tú eres Nuestro proveedor Señor Te pedimos Padre amado Que Tengamos claro Durante esta semana Lo que hoy aprendimos Y que podamos meditar En tu palabra Y que podamos nosotros Ser Un Una herramienta útil Para ti Para bendecir a las personas Que están alrededor nuestra En nuestros círculos de influencia Te amamos Y te bendecimos Señor Y te queremos pedir Que Nos acompañes A nuestros hogares En tu nombre oramos Amén